Hey, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el caso de el Chupacabras en México. Para muchos fue un año de mucho terror, para otros fue el año perfecto para hacer negocios, ya que el Chupacabras fue todo un fenómeno que al día de hoy parece un chiste, pero en su momento fue el monstruo que tuvo aterrorizado a todo México. Y se preguntarán, ¿por qué no la Llorona? ¿Por qué no el Charro Negro? ¿Por qué no un personaje del folclore mexicano como estos que les acabo de nombrar? ¿Por qué si el Chupacabras proviene de Puerto Rico? Pues detrás de esto existen varias teorías. Algunas dicen que esto en verdad fue cierto, que este animal existió. Incluso muchos le otorgan un origen alienígena, un origen extraterrestre. Muchos lo afirman así, de hecho. Algunos otros dicen que solamente era una especie de murciélago. Incluso hay reportajes de gente que dice que es una especie de murciélago chistoso. Pero, pues bueno, esto hasta la fecha de hoy, pues es un misterio. En verdad no se sabe a ciencia cierta, porque nunca se pudo comprobar que este animal fuera real. Se decía de casos en los cuales los ganaderos se comenzaban a rumorar que su ganado aparecía con dos marcas, dos orificios en el cuello aparecían sin ojos. Y cada vez el ganado que aparecía sin vida iba en aumento. Eso así lo hacía saber los noticieros. Más que una leyenda, esto ahora sí que se ha convertido en todo un hecho histórico en la historia de México. Porque, como les digo, detrás de esto existen varias cosas. Se dice que fue, ahora sí que, algo que se aprovechó en el momento. Se suscitó este tema en el momento exacto en el que ocurrían algunas cosas en México. Como la crisis del 94. Ya tenía rato queriendo hacer este video. Y claro, en el canal no podía faltar, ya que hablamos de leyendas, de misterio y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, sin nada más que decir, si el video les gusta, ayúdenme con un like, compartan, suscríbanse, con eso me ayudan bastante. Sin más, comenzamos con el video. La existencia del chupacabras se originó en Puerto Rico. Se extendió desde mediados de los años 90 por México, el sudoeste de Estados Unidos e incluso China. Desde entonces, se han reportado supuestos casos al noreste de Estados Unidos y Chile. E incluso en países como Rusia y Filipinas. Bautizado en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre atacando a animales domésticos en zonas rurales, especialmente cabras. La leyenda de esta criatura es conocida por succionar toda la sangre del cuerpo del animal. Sus descripciones físicas varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño. Y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. También se puede oír sobre su presencia hablando de una criatura de un metro de longitud, parecida a un reptil de piel escamosa, color gris, verdoso y espinas. Su cuerpo parece el de un animal que al estar de pie o saltar, guarda cierta similitud con un canguro. Sin embargo, también se escuchó durante años una descripción menos común del chupacabras. Era la de una raza extraña de perro salvaje. En la mayoría de los avistamientos, las criaturas han resultado ser coyotes con escabiosis, también llamada sarna, una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad, que hace que al animal se le caiga el pelo. La teoría de que los chupacabras son coyotes sarnosos explicaría por qué se les suele ver atacando el ganado. Los animales que sufren esta enfermedad suelen estar muy débiles. Si no consiguen sus presas habituales, se acercan al ganado, que es más fácil cazar. En cuanto a la idea de que chupan sangre, como los vampiros, es posible que se trate de una exageración propia de la leyenda. Los medios de comunicación reportaban muertes inexplicables de ganado y extraños avistamientos. La fiebre por la leyenda tuvo incluso tintes políticos. Fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que duró de 1988 a 1994, cuando la leyenda del chupacabras explotó en tierras mexicanas. Los medios de comunicación de aquella época, como el conocido por Javier Alatorre, empezaron a cubrir el tema y a reportar supuestos avistamientos. Esta cobertura se repitió por un tiempo, generando histeria en los habitantes del país, especialmente aquellos que tenían ganado a su cargo y que vivían en las zonas rurales de México. Que los medios de comunicación se tomaran tan en serio las noticias sobre la existencia del chupacabras y los supuestos estragos que hacía en la población de México, tiene dos teorías. La primera, que la cobertura fuera simplemente un acto natural ante la demanda del tema, que estaba de moda y que había explotado después de un inocente rumor proveniente de Puerto Rico. La otra tiene que ver con aquello que manifestaban los opositores del gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari. A su juicio, toda esa cobertura y fiebre por el chupacabras no era otra cosa que parte de una cortina de humo para distraer a los mexicanos y a las mexicanas de problemas que azotaban el país. Por aquellos días, los problemas económicos en el país estaban al alza y algunas críticas contra el tratado de libre comercio que conectaba comercialmente a México con Estados Unidos y Canadá se estaban haciendo escuchar. Del mismo modo, las personas hablaban del asesinato de Colosio y de las devaluaciones de la moneda nacional. Estos tintes políticos que se tuvieron en este año fueron los que hicieron que mucha gente teorizara, conspirara y ahora sí que se pusiera a investigar y dieran con la verdad. Porque mientras tanto México estaba pasando por una de sus mayores crisis en su historia, los medios le daban la noticia a el chupacabras. Algo que, como les digo, al día de hoy parece chiste. ¿Por qué? Porque con el tiempo la noticia se hizo menos relevante. Recuerdo que sí, en todos los programas se hablaba de este fenómeno. Puede haber sido también por subir el rating, ya que era un tema de moda. Como les digo, para muchos fue un año de terror, un año de miedo en el que decían que incluso no querían salir después de las 10 de la noche por miedo a que se les fuera a aparecer el chupacabras. Ya que se les dijo que era una criatura monstruosa que se ocultaba en las sombras de la noche. Para muchos, el que se le hubiera dado el protagonismo, la primera nota, en que todo el tiempo se hablara de este monstruo. Porque incluso había programas que toda la transmisión trataba del chupacabras. Personas que hablaban y daban su testimonio por teléfono de cuál había sido su experiencia con el chupacabras. Incluso Facundo, en su programa Incógnito, si mal no recuerdo, que así se llamaba, hizo reportajes en donde visitó algún pueblo. De eso también hay mucho que hablar porque se decía que las personas que salían en ese reportaje eran actores. Eran personas que ya les habían pagado y armaron todo el teatro para mantener este rating en los programas. Incluso me parece que hizo dos versiones de esos capítulos y en el segundo video me parece que lo corrieron. Ya no lo aceptaron por ahí en ese pueblo, entonces ya fue todo un show. No digo que esto sea falso porque no me consta, pero tampoco le doy toda la razón de que sea cierto. Siempre hay que dudar sobre todo en situaciones como estas que se nombran como las mentadas cortinas de humo. Hay que tener nuestra duda, hay que investigar, hay que informarnos. Recientemente se empezó a hablar de nuevo en Zapopan sobre este fenómeno. Se decía que el chupacabras había reaparecido. Fue por eso que me dieron ganas de investigar acerca más del tema y pues ahora se los compartí aquí a ustedes. Les recuerdo que la opinión final la tienen ustedes en su casa. Si ustedes son personas mayores, tal vez que les tocó vivir esos años, tal vez se acordarán. No quisiera enredarme más en este asunto, creo que ya no tengo nada más que mostrarles, nada más que decirles. Como es de costumbre en la parte final de por acá yo les dejo videos que les puedan interesar. Nos vemos en un próximo video.